La mejor ensalada de zanahoria en 3 minutos. Inicia tomando una zanahoria pequeña. Retírale la piel y lávala con abundante agua. Luego, con la ayuda de un rallador, ráyala. Una vez hecho esto, resérvala. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Continúa ahora con dos tomates maduros. Lávalos y desinfectalos. Luego, córtalos en rodajas y después córtalos en cubos bien pequeños. Al igual que la zanahoria, también resérvalos. Sigue ocupando un pimiento rojo. Ábrelo. Retira sus semillas y la membrana blanca que trae internamente. Luego, lávalo con abundante agua. Una vez hecho esto, córtalo en cubos muy pequeños. Y reserva al finalizar. Selecciona un manojo de cilantro que esté verde y fresco, evitando aquellos con hojas amarillentas o marchitas. Lava bien el cilantro bajo agua fría para eliminar cualquier suciedad. Coloca el cilantro sobre la tabla de cortar. Y pica finamente tanto las hojas como los tallos más tiernos. El cilantro picado se esparcirá por toda la ensalada, aportando su aroma y sabor característico. También has de usar un cuarto de un repollo o col blanco. Este habrás de cortarlo muy finamente. Muy finamente. Corta también una cebolla roja pequeña. Si te gusta un sabor más suave de cebolla, puedes sumergir las rodajas en agua fría durante unos minutos para reducir su intensidad antes de añadirla a la ensalada. En un recipiente, haz el aderezo y para ello agrega tres cucharadas de mayonesa, una cucharada de mostaza, una cucharada de miel de abejas, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Bate todos los ingredientes hasta integrar. Todos los ingredientes necesarios para esta receta están detallados en la descripción del video. Revisa abajo para asegurarte de tener todo listo antes de comenzar. Gracias por acompañarnos y disfrutar de nuestras recetas. Reserva y en una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combina todos los ingredientes. Por lo tanto, agrega. El repollo, la zanahoria, el pimiento rojo, el tomate, la cebolla roja y el cilantro. ¡Perfecto! Agrega también el aderezo. Admezcla suavemente asegurándote de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Muy bien. Finalmente, refrigera. Sirve y a disfrutar. Si has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Somos que rico recetas.